Antonio Camacho Antonio, fuerte el aplauso Él está haciendo su entrada con una sonrisa, eso es lo más importante Así que con ustedes Antonio Camacho Muy buenas noches compatriotas Para mí es un grandísimo honor compartir con todos ustedes este acto, estar presente aquí en este acto en conmemoración del natalicio de don Pedro Alvis Urcán Me dijeron, me invitaron esta noche aquí me invitó la compañera Rosa Meneses un saludo para ella y para todos los amigos miembros del partido nacionalista puertorriqueño y a los amigos que nos acompañan a cada uno de ustedes especialmente a los compañeros del frente antielectoral Cuando me hablaron de participar en esta actividad fue tan grande el torbellino en mi mente que decidí entonces escribir el mensaje no venir aquí a improvisar o extenderme más de la cuenta sino escribir un mensaje que llevara que cada palabra representara mi sentir sobre esa gran figura que son veneramos don Pedro Alviso Campos y cómo influyó en mí Sin lugar a dudas la figura de Alviso ejerció una gran influencia en el desarrollo de mi carácter particularmente en la realización de que hay valores humanos como la libertad de la patria que trascienden la vida misma y mucho más importante aún en la disposición al sacrificio por la defensa de esos valores La figura de Alviso de una manera u otra ha moldeado mi forma de pensar y mi visión y ejecutoria en la lucha revolucionaria por la liberación de nuestra nación puertorriqueña y recordando su ejemplo imagen y sacrificio hizo más tolerable mi larga estadía en la cárcel Desde mi temprana infancia el nombre de don Pedro Alviso Campos ha resonado en lo más profundo de mi conciencia Permítanme contarle algunas anécdotas de mi vida En los años 1950 yo nací en el 1945 1950 en 1955 tenía un vecino republicano que era el único en el vecindario que se daba el lujo de comprar diariamente el periódico El Mundo Recuerdo que cada vez que publicaban alguna noticia sobre Alviso le pasaba el periódico a mi mamá y ella salía corriendo a compartirla con los demás vecinos A mis siete años allá para 1952 1953 Alviso visitó mi barrio no sé por qué motivo pero aún recuerdo su imagen bajando aquellas largas y altas escaleras del cerro de Yauco y a la gente asombrada siguiendo cada uno de sus pasos A finales de la década del 50 ya adolescente llegaron a mi pueblo un grupo de personas según supe venían de San Juan se reunieron en la fonda del pueblo y esparcieron sobre una mesa panfletos libros y revistas lleno de curiosidad me quedé observándolos dos de ellos Luego supe que era Juan Antonio Correger y Ramón Medina Ramírez se acercaron a mí y me dieron la mano Medina Ramírez me regaló un libro de su autoría Patriotas Ilustres de Puerto Rico libro que en gran medida marcó mi vida su lectura me hermanó con nuestros libertarios libertadores con Alviso Luis Belvi Antonio Valero de Bernabé con Betances cuando murió Alviso el 21 de abril del 1965 cursaba mi último año de escuela superior yo era el presidente de la clase graduanda no fui al entierro pero recuerdo que como hoy que me fui a caminar por el monte más arriba de mi casa para esos mismos días un líder del pueblo del partido popular me había invitado a participar en un programa de radio de la juventud del organismo tú puedes llegar lejos de nuestro partido me dijo meditando en aquel momento mientras caminaba a través del monte me hice las siguientes preguntas quiere ser uno de esos políticos ingenuos que creen en la buena voluntad de un imperio que nunca como imperio puede honrar su palabra y menos aún respetar la voluntad de los pueblos bajo su dominio quiere ser un figurín político un trepador un pescador de votos vociador de falsas promesas como los que pululan en nuestro pueblo quiere ser administrador de la colonia o quiere pensar como un libertador como pensó durante toda su existencia un hombre verdaderamente libre como Alviso Campos en ese momento de mi vida decidí pensar como libertador porque un libertador puede caer en batalla como José Martí o asesinado por las fuerzas imperiales como Alviso Campos Filiberto Ojeda y Che Guevara pero un libertador nunca nunca esté rosado los libertadores son el alma de los pueblos y como el ave fénix después de generaciones vuelven a reencarnar en la conciencia de su gente como reencarnó Sandino en Nicaragua como reencarnó José Martí en Cuba como reencarnó Bolívar en Venezuela como reencarnó Tupac Amaru en Bolivia como reencarnó Patricio Lumumba en el Congo Desafortunadamente toma muchas generaciones para que fructice en el alma de los pueblos la grandeza de sus mujeres y hombres heroicos pero un día Alviso reencarnará en la conciencia de nuestro pueblo y ese día escucharemos por cada rincón de nuestra patria yo soy Alviso yo soy Alviso y el imperio temblor el día en que cada uno de ustedes se vea a sí mismo como un libertador no como un ingenuo creyente en las bondades del imperio el día en que cada uno de ustedes se vea como un libertador no como un ingenuo creyente en una supuesta democracia que en una colonia es sólo una pantomima un chiste de mal gusto ese día nuestra dignidad como pueblo será recobrada y se iniciará el proceso irreversible de nuestra liberación nacional Alviso nos enseñó a hacer de la humildad una forma de vida del valor un hábito de sacrificio del valor un hábito del sacrificio la reafirmación de la patria pero Alviso no es el maestro no Alviso es muchísimo más que un maestro Alviso es la esencia del alma de nuestro pueblo la encarnación de la dignidad humana la libertad de los pueblos no es gratuita la libertad de los pueblos necesariamente se abona con sangre no con votos Alviso es el faro es el norte como bien dijo Juan Antonio Correger ningún luchador es derrotado solamente el que no lucha es derrotado muchas gracias compañeros Muchísimas gracias Antonio Camacho sus palabras nos llevan a que tenemos que recordar la historia y nuestras luchas para así poder forjar y continuar nuestro camino al mensaje